No quiero verte No quiero verte porque al mirarte como recuerdo tu traición No quiero verte No quiero verte porque al mirarte como recuerdo tu traición Traición aquello que cometiste cuando te fuiste con otro amor Traición aquello que cometiste cuando te fuiste con otro amor Desengañado Desengañado Vienes ahora que te perdonen, no puedes ser Desengañado Desengañado Vienes ahora que te perdonen, no puedes ser Aquel delito que cometiste ni con la muerte puedo olvidar Aquel delito que cometiste ni con la muerte puedo olvidar Dos más y me quedo Dos más y me quedo Vamos Canal 2 Tradiciones del Perú Desengañado 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 Vienes ahora que te perdonen, no puedes ser Desengañado 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 Vienes ahora que te perdonen, no puedes ser Aquel delito que cometiste ni con la muerte puedo olvidar Aquel delito que cometiste ni con la muerte puedo olvidar Mañana, mañana me voy de aquí, yo lo bandido sin corazón Pasado mañana no me verás, yo lo bandido sin corazón Mañana, mañana me voy de aquí, yo lo bandido sin corazón Pasado mañana no me verás, yo lo bandido sin corazón ¡Vamos! Mañana, mañana me voy de aquí, yo lo bandido sin corazón Pasado mañana no volveré, yo lo bandido sin corazón Mañana, mañana me voy de aquí, yo lo bandido sin corazón Pasado mañana no volveré, yo lo bandido sin corazón